Hace más de 10 años se formó una amistad que les llevó a descubrir su pasión por adorar y el deseo en sus corazones de servir a Dios por medio de la música. Ellos han ministrado en Puerto Rico, Cuba, Pensilvania, Miami, New Jersey, Atlantic City y en Guatemala en las iglesias de Lluvias de Gracia, Megafrate y hoy en Iglesia Cristiana Vida. Ellos corren a Él sin límites porque este es el tiempo de Dios para dar. ¡Recibamos a Kairos! ¡Gracias!